Mano que no chupo, estoy seguro Voy a dar si ya me senta troppo solo Y conozco quel sorriso, ni que haya deciso Ahora cantamos Marco Nodalco Por la cuenta que tengo cubierta la despensa ya Yo cuando lo encontré le dije, cuando estábamos hablando le dijimos Acá hay olor a plata, le dije Claro, viste, las especias están claras No, no es fácil, yo también casi lo llevo ¿La televisión va a la tele esto? Sí, claro Marcos Claro, claro, ven y a hablar ¿Cómo no va ahí?